...historias chingonas. Y además nos estamos leyendo las redes al ratito, también comentaremos todo lo que nos han dicho con la pregunta de hoy. ¿Qué es cuál? ¿Qué tanto es... ¿Qué tan privada es la vida de los personajes de los públicos? Y su familia. Y sus familias. Exacto, ahí está. Desde ayer estamos recibiendo muchos comentarios. Y siguen muchos comentarios. Contéstenos, llámenos 56 24 10 47 10 o en redes sociales arroba paulina greenham o arroba cacho periodista. ¿Qué tan privada es la vida de los personajes públicos y sus familias? Exacto. Gobernador Mauricio Vila de Yucatán, gracias por estar con nosotros. Buen día. Muy buenos días, Alejandro. Un gusto poder estar con ustedes y con todo su auditorio. Gracias por acompañarnos. Las cosas van muy bien por allá por Yucatán. Hace unos días salió en el Heraldo de México un análisis sobre la cobertura mediática positiva, neutra o negativa de ciertos personajes y el gobernador de Yucatán salió pues muy bien. O sea, salió como dice por ahí el clásico requete bien 79 por ciento de la cobertura ha sido positiva, 11 neutra y apenas 10 negativa. Gobernador. Pues mira, afortunadamente en Yucatán estamos trabajando en equipo las y los yucatecos y tenemos muy buenas noticias para dar, ¿no? Lo hemos platicado hoy en día Yucatán es un estado que mientras el país crece al 5.9 por ciento, en Yucatán estamos creciendo al 8.1, perdimos 25 mil empleos en la pandemia, ya generamos 42 mil nuevos empleos, el turismo, estamos recibiendo más turistas este año que en el año 2019, que había sido nuestro récord histórico, el tema de la seguridad, seguimos siendo el estado más seguro de todo el país, según los datos del Secretariado Ejecutivo de del Secretario Ejecutivo de Seguridad Pública y bueno, pues también proyectos muy importantes como los que hemos anunciado el tema del jet ramp, que va a ser el nuevo servicio de transporte público que vamos a estar implementando en Yucatán, donde pues es un vehículo que tiene todas las bondades de un tren vía, pero la flexibilidad de un autobús, vamos a estar utilizando lo que son los espacios de las vías del tren que se han declarado en desuso dentro de la ciudad de Meida y vamos a estar enlazando pues dos de los principales municipios de la zona metropolitana de Meida, que son Canacín y Humán, y con esto pues hacer una transformación muy importante de todo el servicio de transporte público, si eso pues le sumamos, no, el gran atractivo turístico que tiene Yucatán con sus zonas arqueológicas, con sus reservas naturales, con sus pueblos mágicos y por supuesto también con algunas de las campañas que hemos estado presentando, como la de 365 sabores en Yucatán, que es un platillo diferente para cada uno de los días del año, pues la verdad es que se genera una opinión pues muy importante de lo que está pasando en el estado y de las cosas positivas que estamos haciendo en conjunto los ciudadanos y el gobierno. ¿Ese Yetram va a ser un vehículo, no sé, híbrido, eléctrico o de gasolina o cómo va a ser? Te platico Alejandro, es un vehículo 100% eléctrico, es el primero en Latinoamérica en esta especie, en el tema del Yetram, va a ser la primera ruta eléctrica de todo el sur sureste del país, va a ser una ruta de alrededor de 100 kilómetros y bueno, pues la verdad es que estamos muy contentos, ¿no? Porque además, pues este vehículo, además de estar uniendo las zonas metropolitanas de Canaxí y Humán, también va a estar dando un servicio a las estaciones del Tren Maya, con lo que en conjunto, pues estamos logrando hacer un proyecto que sume al Tren Maya, pero sobre todo que genere un impacto importantísimo en la movilidad en el estado de Yucatán, van a ser evidentemente vehículos que además de ser eléctricos, tienen multimodalidad para poder subir bicicletas, acceso a personas con discapacidad, cámaras de vigilancia, internet, como los mejores del mundo. ¿Cuándo va a estar listo? Pues mira, nosotros hemos iniciado el proceso en estos momentos, estamos esperando que esto pueda estar concretado en el tercer, en el último trimestre, perdón, del año 2023, tenemos que hacer el tema de las licitaciones, es una obra complicada que nos va a estar llevando un tiempo, y por supuesto también, ¿no? La llegada de los vehículos, ustedes saben que hoy cuando uno quiere comprar un vehículo, un camión, una ambulancia, hoy los tiempos de espera en el mundo con las condiciones actuales se han alargado, entonces pues esperamos que para finales del año 2023 podamos estar inaugurando pues este importante medio de transporte que va a ser un referente a nivel nacional y también en Latinoamérica. Buenos días, gobernador. Oiga, a mí me encanta, la verdad, lo que está sucediendo en Yucatán, porque da mucho orgullo llegar a ese estado por todo lo que está pasando por la seguridad, es como como si estuviéramos en otro lugar, yo este fin de semana me voy, la verdad, de vacaciones, me la paso muy bien estando en Mérida, pero me parece que es importantísimo que sea un ejemplo de lo que está sucediendo alrededor, ¿no? Sí, por supuesto, mira, tú hablas un poquito del tema de la seguridad, mira, por ejemplo, te platico, la policía de Yucatán es la única de todo el país en la que sus policías cuentan con lo siguiente, un salario por encima del promedio a nivel nacional, servicio a accesos de salud para ellos y su familia y en casos de accidente de trabajo en hospitales privados, somos la única policía de todo el país que estamos afiliados al Infonavit, que nuestros policías pueden sacar un crédito para adquirir una vivienda y también todos los hijos de policías que me presenten que los aceptaron en cualquier universidad del estado, puede ser la más cara, puede ser la más barata, les damos una beca del 100% de inscripción, el 100% de colegiatura y 2.600 pesos bimestrales para sus gastos de alimentación y transportación, entonces hoy lo que le estamos diciendo a nuestros policías, si ustedes hacen su chamba y son honestos, tienen las necesidades básicas de sus familias solventadas, entonces hoy los policías están viendo en su carrera policíaca la oportunidad de mejorar las condiciones de ellos y de sus familias y esto nos está dando muy buen resultado, porque si eso lo juntamos con el tema de la tecnología, donde estamos haciendo una inversión histórica en Yucatán de 2.600 millones de pesos, donde estamos pasando, para darte un ejemplo, de 2.200 cámaras de seguridad a casi 7.000, de 100 arcolectores de placas a 219, pues estamos generando entre nuestro capital humano, que es lo más importante, y la tecnología, condiciones muy buenas. Mucha gente me dice, oye gobernador, pero ¿por qué si Yucatán es el estado más seguro, usted sigue invirtiendo en seguridad? Porque eso es lo que queremos, queremos estar un paso adelante, sabemos de muchos estados que eran muy seguros y desafortunadamente la situación ha cambiado y aquí queremos estar siempre preparados. Eso no quita que se puedan generar delitos de alto impacto, como pasa en otros lugares del país, pero lo que sí es que estamos mejor preparados para poder afrontar. Gobernador, a ver, hablábamos de la buena evaluación mediática que tiene Mauricio Vila, se debe a todo esto que hemos estado platicando, a los buenos resultados de la seguridad, las inversiones, el empleo, el turismo, transporte, todo, etcétera. ¿Por qué en Yucatán si se puede y en otros lugares no? Pues mira, yo lo que te diría es que las y los yucatecos tenemos una forma de ser y esto no es de esta administración, viene de muchos años atrás, viene desde la cultura maya, donde los yucatecos nos ponemos un objetivo, nos ayudamos, nos apoyamos, todos jalamos en el mismo sentido, por supuesto que tenemos diferencias, por supuesto que muchas veces no estamos de acuerdo, pero nuestros problemas los solucionamos dialogando. Nosotros estamos convencidos que mediante el diálogo, a través de la gobernanza, que es que las decisiones no las toma una sola persona, sino las tomamos entre todos, es como podemos salir adelante y trabajamos de la mano con los tres niveles de gobierno, sin importar de qué partido, tenemos una excelente relación con el gobierno federal y con el presidente Andrés Manuel López Orador, a quien le agradecemos el trabajo en conjunto que estamos haciendo en Yucatán. Y yo, pues a pesar de ser un gobernador panista, también con los 106 municipios que tenemos de todos los partidos políticos, trabajamos de la mano. Yo creo que el secreto es, tenemos que dejar esta división de los buenos, de los malos, de los unos, de los otros, y tenemos que poner por delante lo que es más importante, que es la unidad de este país y el que juntos podamos sacar adelante a nuestras familias. Yo siempre he dicho que este partido tiene demasiados problemas, este país, perdón, para estarnos metiendo el pie los unos a los otros. Si trabajamos en conjunto, podemos dar mejores resultados a los ciudadanos. También aplica para los partidos, ¿verdad? Exacto. Hay que lo escuche quien quiere escucharlo. Aplica para todo, para la familia, para los partidos, para el país. Aplica para todo. Y la no corrupción se nota, la verdad, en los resultados, porque si se utilizara el dinero como se tiene que utilizar, se pueden hacer todas las cosas que se están haciendo para transformar el Estado. Así es que, pues bueno, ojalá que se use, como bien lo decía Alejandro, porque ahí sí y en otros no, pues que se use de ejemplo. Gobernador, gracias por haber estado con nosotros en esta mañana. Al contrario, muchas gracias a ustedes por su espacio. Muy buenos días. Tenemos pendiente la ida a Yucatán. Yo me voy el viernes, no sé si guste. Sí, yo me voy el viernes. Acuérdense que lo principal cuando uno viene a Yucatán es poder comer comida yucateca, cochinita, papas azules, relleno, porque la comida no puede faltar. No, no, sin duda, sin duda. Bueno, gracias gobernador. Hasta luego, gracias. Adiós.